7 razones por la cual yo no me mato Número 1 Hierba mala nunca muere Número 2 Te va a quedar sin el amor de tu vida Número 3 Me vas a extrañar y a mí solo me extraña araña Número 4 Te puse Número 5 Voy a perder la vida y yo nunca pierdo Número 6 Ay ya la están matando Número 7 A mí no me matan si el mata está Mmm Mmm Ea